El correo electrónico es una herramienta que me permite tener contacto con mis clientes, avisarles de promociones puntuales que hacemos o que recibimos colecciones nuevas. A veces utilizo la misma publicación del blog para enlazarla con el correo. Les envío un correo que es la publicación del blog con todos sus enlaces a la página y así siempre están informados de las novedades que tenemos en la tienda. Y promociones, por supuesto, que hacemos. También utilizamos los mensajes al móvil, a veces para avisar de ofertas puntuales que hacemos y también para felicitar a nuestra clientela el día del cumpleaños. Cada mes no solo da la publicación sola, sino que además tiene un regalo, un cupón para gastar de 5 euros. Para gastar a ellos. A la gente le gusta eso y le gusta la promoción. Puedo mandar un mensaje al móvil por la mañana y por la tarde ya está en cuanto a la siguiente. O me acuerdo cuando hicimos un desfile, las invitaciones las enviaba a través de un mensaje al móvil y a la media hora o la hora venían para la invitación de aquí. Era muy inmediato.